Y aquí tenemos la cámara termográfica. Vamos a hacer una pequeña prueba. Como veis, está sin estrenar. Vamos a encenderla. Aquí podéis ver. Para tomar foto, aquí. Y aquí podéis ver a mi perrita. Vamos a ver si hace diferencia. Vamos a ver, por ejemplo, me está diciendo que la temperatura ambiente a un metro es de 26 grados. Y vamos a ir a mi perra. Y 34,9, 34 grados. Como podéis ver. Ahora hago así. He hecho una foto. Y luego simplemente tendría que ir con el cable USB por aquí, conectarlo al ordenador y poder hacer, mediante la aplicación que nos viene, esta de aquí, Hike Micro Analyzer. Poder hacer todo tipo de detalle y analizarla.